¡Eres gojada! ¡Eres gojada! Los residentes de Costa Oeste viven como el gorgojo, sin agua. Pero a diferencia del gorgojo, ellos no pueden vivir sin agua. Son humanos y tienen que hacer malabares para cumplir con sus obligaciones diarias. Y al mismo tiempo, abastecerse del vital líquido. Tenemos una pluma pequeñita aquí cerca, que cuando el agua se va, ahí sale un poco. No es que tampoco sale mucha, pero los vecinos hacían filas para poder llenar los tanques. Julio Carrasco es técnico informático y reside en Palmera 2, Costa Oeste. Seis meses después de haberse mudado al residencial, empezaron sus problemas con el servicio de agua. El agua al principio se iba a los fines de semana y luego comenzó a irse que un lunes, que un miércoles, que un martes. Y de repente, de lunes a viernes, se iba de 6 de la mañana a 11 de la noche. Entonces a las 11 de la noche, 12 de la noche, que todos comenzábamos a llenar los tanques. Y entonces para poder tener reserva de agua. Entonces se hace complicado, porque por ejemplo, muchas personas como nosotros madrugamos para viajar a Panamá. Julio se agotó del trajín y decidió comprar a crédito un tanque de reserva que le costó 530 dólares, pero que solo cubre las necesidades básicas de un día. Y decidí endeudarme y comprar el tanque porque a veces tenía visitas y no tenía agua para resolver el tanque, el baño, luego que las visitas hacían sus necesidades. Márgare Domínguez tiene 51 años. Es ama de casa. Desde hace 19 años, reside en Altos de Vistahermosa, una barriada aledaña a Costa Oeste. Margari, es de las que recicla agua. En el baño, ¿cómo hacía? Tengo un tanquecito azul. Yo me metía en el tanque azul, me echaba agua y el agua que era de mi baño lo cogía para el inodoro. Para el inodoro. Porque esto nada más era para lo que era beber y hacer comida. Para fregar si se podía. Si no, ahí se quedaba. Tuve que comprar un plato acechable para poder ir amoldándonos a la situación. La potabilizadora de Mendoza fue construida para suplir las carencias de agua que ya existían en la chorrera. Pero durante la construcción de la potabilizadora se aprobaron 13 barriadas nuevas que quedaron paralelas a la línea de conducción de agua y donde se queda el 70% de la producción diaria. Eso es lo que siempre ha ocurrido. El agua está siendo manipulada para llevarla a otras zonas. El problema técnico aquí, te voy a decir algo, este es un proyecto que debió ser planificado desde el principio como debió ser. Mendoza en el proyecto original era sacar el agua del lago Gatún, potabilizarlo en Mendoza y enviarlo directamente a Trapechito. ¿Qué pasó en el medio de eso? Que las promotoras y las constructoras se enteraron del proyecto y empezaron a comprar propiedades ahí arriba. Sin control. En ese momento, cuando ellos estaban entregando los proyectos a LIDAN, a todas estas oficinas que son las responsables, allí debieron decirle, mira, no construyas para arriba porque yo no tengo como darte agua. Porque esa es una tubería que no se puede perforar. Técnicamente no se puede perforar. Entonces, allí en ese momento se debió parar ese auge de construcción para allá arriba, que es el que hoy día nos tienen esto. El 70% del agua producida en Mendoza se queda en 13 barriadas que vienen desde allá arriba de Mendoza a Trapechito. Juan Antonio Ducredo, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, propone con carácter de urgencia la construcción de nuevas potabilizadoras y pozos que permitan inyectar agua. Es que tenemos una realidad, una brecha entre la oferta y la demanda y no podemos venir a mentir ni a decir que podemos sacar agua de donde no hay. Pero podemos hacer muchas cosas en la red para ir buscando los acercamientos. Y hay que buscar consenso mientras se construyen las potabilizadoras que están en construcción y que son la solución final para cerrar esa brecha que tiene la chorrera en el crecimiento urbano. Costa Oeste clama por agua 24-7, exige, suplica no olvidarse de ellos, como lo han hecho con 7 tanques de reserva de agua que están en la desigua, que junto a otros dos que están funcionando podrían servir para acumular 180 mil calones de agua. Entonces, esto, si nosotros le metemos la mano, o sea, si se activa una partida para poner en funcionamiento estos tanques que ustedes lo están viendo, que están totalmente en el olvido, tanto como que hay piezas que se le han robado porque están, miren, lo que ustedes ven, lleno de maleza, y en condiciones precarias, como está oxidado. Entonces, si le metemos la mano, si le metemos un poquito la mano, sacan una partida, eso puede ser variativo que podamos utilizar nosotros en el costado oeste para ya definitivamente terminar estos 3 años de lucha, 3 años de penudia cargando tanques, mañanos con cubos. O sea, de verdad, esto es importante. Esto la gente no lo sabe, muy poco lo saben, pero tenemos este tanque en el olvido que puede ser el resuelve de nosotros. Al problema de escasez de agua en costa oeste, se le suma el suministro de energía que constantemente tiene interrupciones y que también afecta la producción de las potabilizadoras.